¿Qué es lo que echamos? Estamos en Twitch Esto lo estoy grabando para Youtube chicos Así que nada, vamos Mira, me apetecía subir algo de neutro La verdad, llevo 3 horas En directo y digo vamos a hacer algo de neutro Y como no hay nada nuevo de neutro Digo, voy a meterme A mi canal preferido de Venezuela Que es Trap Venezuela Os recomiendo que le sigáis Que sube cosas muy guays Muy bien Todas las previews, todos los debates Todas las, no sé, si os queréis Enterar de alguna mierda que pase en Venezuela Trap Venezuela, es Vuestro canal, así que Madre mía, el spam no me ha pagado el chico Así que nada, vamos a seleccionar No sé, vamos a seleccionar lo que tenga en el canal A ¿Cómo se dice? A previews, a No sé, vamos a darle caña Dar un like en este vídeo, suscribiros, activar la campanita Seguidme en Twitter, lo tenéis abajo en la descripción Y mira, por ejemplo BigSotoTrap A ver que es esto Qué bueno es esto Grito en la panga Y le amo No, no, este beat está increíble La va a parar justo cuando rompe Y me voy a cagar Y mi madre Hijo de puta Qué escuchas ya eso, eh BigSotoFeminina Esta sí la he escuchado Algo en Instagram He visto algo Pero tampoco he visto todo Vamos a seguir 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 Luego que les meto y luego me hago un tema sin hablar de la femenina Ahora estoy mayorcito y tengo Ese Me pone el pita de esto y eso Ahora las pongo en cuatro, las mando a su casa Luego que les meto y luego me hago un tema sin hablar de la femenina Ahora estoy mayorcito y tengo otra vaina que en la mente No solo pienso en la patina, piense mal de mi no disc Vamos a escuchar más A ver si que tiene más por aquí Esto es brutal, soy la trampa Ese de la vimos Esto aunque aparezca que lo he visto, creo que no lo he visto Y pensé que damos eternos pero fue mentira todo Yo duermo abrazándote, tú duermes esquivándome No sé si estás queriéndome o tan solo soportándome Qué tonto soy pensando que intentando lo resuelvo Pero regalando rosas que el tiempo no lo devuelvo Lo que más bronca me da es que si te vas te necesito Y me siento como un estúpido maldito Maldito literal porque amar sin ser amado es el mero infierno Tu corazón de invierno ya me tiene el coco enfermo Tratando de convencer a todos de nuestro amor Con fotos cursis en las redes quizá ya estuvo el error Por llevarnos de la gente y querer complacer al mundo Cuando pusimos lo que sentíamos en un plano segundo Tú estás aquí No, pero eso es que ya lo he escuchado Tú estés aquí y se siente criminal El sistema no ha salido ya, gente Si alguien lo sabe en el chat Y si no, pues lo de YouTube ya lo ponéis Y lo veo después Pero eso me suena mucho, ¿eh? Ese estribillo Estribillo No sé No sé ¿Qué más podemos ver? No sé yo si tiene algo más chico, ¿eh? El vídeo más absurdo que he hecho en mi canal, creo yo Pero bueno A ver si tiene Este freestyle no lo he escuchado Este freestyle no lo he escuchado Oh, si tiene mucha mierda, ¿eh? Si, si, si Si, si Si, si Exacto ¿Qué es esto? Si 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 Hey, yo sé quién soy Y no, debo a nadie, no es lo que tengo yo En mi mente está el tesoro Diamantes y oro Oro porque no falta nada Voy poco a poco y voy bien Solo un mes, quizás semanas Creo que me queda para portar el tren Para abordar el tren Ven que sigo bien y que voy a llegar a donde Es muy trapo americano esa Es muy... que parece que estás llorando Y te pone... Quiero que no se lo se lo Quiero que no se lo se lo se lo No sé qué estoy haciendo, pero es muy ese flow Me flipa esa Imaginé que todo lo que pensé tuvo poder Y lo materializaré Y el dinero llega solo dicen Pero yo no voy a parar de buscarle Yo quiero a mí, yo la haré Así que dale, órale Oh, yo soy el niño bendito Amén Dios me cuida del que no Quiere verme bien Mucho quiere verme mal Y eso yo lo sé Ey, eso yo lo sé Ey, eso yo lo sé Supongo que esto será todo pirateado Pero nosotros incumpliendo leyes Es como siempre Pues Carlitos Junior se enfadó por subir La reacción a Estrella de Barrio Filtrada Se enfadó bastante El hijo de Lagra Bueno Concierto Audio preview Es que no sé cómo llamar a este vídeo Pero bueno, vamos a escuchar esto también Es que este Gil cuando quiere Cuando él quiere Saca unos temas hermano Por eso hablo poco y me gusta actuar Aunque me busque no me va a importar Y pa' el alcohol Ahora me estoy curando Y dando cuenta que es el mejor doctor Porque pensarte me enferma La saqué del estadio Estoy pichando pa' el equipo contrario Sé por qué loco ahora tengo varios Que vivo a diario Porque el tuyo ya no es necesario Y la saqué del estadio Estoy pichando pa' el equipo contrario Sé por qué loco ahora tengo varios Que vivo a diario Porque el tuyo ya no es necesario Y ya no quiero una pony Ni una melancolita mongoli Que vive una peli Temazo, temazo No quiero escuchar más Porque eso Hay que escucharlo cuando salga Mejor que Mejor que El peliculeado Tiene muy buena pinta Eso Muy muy buena pinta Eso Adelante Suco Adiós A ver esto Narcos Notro Sorry Este álbum de Notro Prometemos Todavía no he retenado Auros Ciclos Dios bendiga a los narcos Porque nos traen la merca Entran en navio, no en barco O en los camiones por tierra Vivimos como los narcos En la cintura tengo mi perra Pero yo trafico es cantando Música pa' la baby bandolera ¿De qué quieres que te cantes Si yo crecí viendo un chulito en la acera? Mi música no es dañina Solo es el retrato de lo que hay afuera Tú estás vendiendo su cuerpo Por cierto gente Aprovecho para deciros una cosa Y es que este vídeo No va a notificar Así que Por favor compartidlo O hacer lo que sea Para tener la misma repercusión Que tendría un vídeo Notificado Así que pasadlo a amigos O haced lo que queráis Pero este vídeo Paro, paro, paro Porque después me decís Normal que después me digáis Parece el marico O no sé Bueno, sigamos Freestyle A la W remix La hemos escuchado ya Jace Alejandro Bueno, bueno, bueno Reggae Bueno, bueno, bueno Hay mucha mierda No sé ni por dónde empezar Es difícil transformarse Fácil es perderse Y qué difícil encontrarse Tan fácil caerse Y tan difícil levantarse Que muchos se han negado A aceptar lo que es palpable Todos somos hipócritas ¿Y quién es el culpable? En este mundo Donde confiar en tu madre Es la opción más viable Y los panas son inestables Porque por dinero en sus manos Y putas en sus camas Sus acciones pasan a ser cuestionables Sin temor al perro que ladre Pues es normal Que cuando empiezas a la criancia Cualquiera se la descuadres Y todos tratan de esmecharte Dicen que yo no soy artista Pero el hacerlos pensar en mí Es un arte Los tengo dando vueltas Vueltos locos como un hámster Intentando y tratando De frenar algo imparable Si me cierran la puerta Una ventana se me abre La pobreza mental Es mucho más desagradable Que no tener riquezas O algún negocio rentable Por eso me enfrasqué En encerrarme y educarme Dirán que soy odioso O que no soy muy sociable Pero no hablo con payaso Vaya si al coño es su madre Mira que no me estaba apareciendo Para nada De los mejores freestyles Pero con ese final Ah, espérate Espérate que viene la gracia Espérate Que viene la gracia Mira estos vídeos que hay Si queréis una segunda parte Apetad este vídeo Lo que sea Pero yo creo que Lo vamos a seguir dejando ya Es que esto me llama Mucho la atención Esta es la última ya Reggaeton Es que tiene que estar por tal No dejes que pase Más el tiempo No dejes que se acabe El momento Si eso es tu boca Dejándome toda Cremas con botas Tanta pa' que meter Loco Pruébete Lo que se te lo que toca Con disisor No sabes esa ropa Ahora te aguardo Tilo que pon mi paquete A mí no me gusta Que pongo tu idiota Te tengo que la mente Con el alma rota Pero puede que le digo Por ese señor Por este 30 Pero esta creo que es La de antes La de la saquina del estadio Bueno gente Lo vamos a seguir dejando por aquí No sé si he llegado a los 10 minutos Pero bueno Pues de shit No importa La mierda Edu anda o los tickets Y ahora Ahora antes de acabar el directo Escucho un poquito Espero que os haya gustado el vídeo gente Dejad un like Por favor compartidlo Os lo agradecería muchísimo Y dejad un like Si queréis una segunda parte Supongo que este vídeo Lo titularé Esto es lo que se viene De Trapenezol No sé Entiendo No sé Y nada Seguidme en Twitch Si lo tenéis abajo en la descripción Eso es todo Chao Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima marico No sé No sé Gracias.